Ayer vinieron en la Emos, porque se había roto un caño tan profundo, y echaron un poco de tierra, y vos viste ahora lo que es. Es un chiquero chancho porque patinan todos. Hace falta que las autoridades se ocupen de esto y que lo arreglen mejor. Hace, ¿sabes cuánto? Hace 16 años que estamos peleando por esta calle. Del Toño y acá estaba pronosticada que la tenían que asfaltar y asfaltaron la calle Pizarro. Y vos, por gusto andá en la municipalidad en catástrofe, fíjate que esta calle figura asfaltada, y no está asfaltada. El asfalto se lo llevaron a la Pizarro allá. Usted dice, señora, que producto de la rotura de esta calle falleció una persona. Claro, falleció. Y lamentablemente hoy el chico habló, el hermano, y dijo que él no quiere hacer lío, sino que por lo menos que las autoridades se preocupen por arreglar todas las calles, que es una vergüenza. Porque así como se mató a este pobre hombre, se puede haber matado infinidad de gente. Porque ahí, cuando vienen las motos, pegan cada frenada, que en cualquier momentito se va a liquidar a otro. ¿Qué dirían las autoridades que la pueden llegar a estar mirando, señora, a través de la Cámara? Se preocupen un poco más por la ciudad y por la parte sur, porque acá estamos, es el último orejón del tallo. Jamás, jamás, antes cuando ponían arena. Ahora no sé por qué sucedió con el gobernador de Córdoba, que no ponen más arena. Y no vienen a arreglar ni la chample. ¿Sabés qué? La chample que viene a arreglar acá es la de la cooperativa Río Cuarto del Colectivo. Es la única que arregla. Y te digo más, acá cuando llueve, una semana no puede salir más. Esto es todo un río y un barro, porque esto es todo. No se puede salir ya. Tienes que tener con el auto adentro y salir a pie.